Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por fa' la costa Chinchorreal De chinchorro a chinchorro Para mo' a darlo una medalla Bien fría Bien fría Pa' bajar la sequía Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Todo en el Caribe Subiendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Subiendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás dura Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague este cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métale cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Subiendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Gracias por ver el video